Música 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 El gobierno americano les tiró una mala orden se equivocó el mexicano y el cielo nunca esconde y aunque el cielo entra en el cielo todavía se esconde Música Música La violeta de esta plaza con corfeo dorado y un cadena julia quince donde extraño en todos lados y allá pasa el tiempo de un recuerdo nuevo lado Música Música Rancho del Guamuchito desde el cielo yo te veo cuídame los tan juditas y hasta gente que más quiero prendan muchas tentadoras que me alumbren hasta el cielo Música Adiós 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 Adiós